Quita, 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 desactiva PvP, desactiva PvP. Vamos a ver, vamos a ver. Roddick reacciona al Luffy y ya no. ¡Eh, eh! ¿Sabes que cada vez que salgan reacciones así de panolimola? No creo que estés escuchando esto, pero si por lo que sea lo escuchas. Resube todo lo que puedas de Roddick reaccionando a One Piece, que le voy a robar el content y Salva lo va a resubir al canal y vamos a estar sacándole las perras al Choquito Happy. Madre mía, Roddick reacciona al Luffy y ya no. La voz está sacando las perras. No, 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 no. Salva, pasa lo que pase, que la reacción, que este vídeo dure ocho minutos. Recorta lo que sea, que dure ocho minutos. Hay que monetizarlo. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver qué es. ¿Esto no salta copy? ¿No salta hard copy? ¿No salta hard copy? ¿Lo silenciaron? No, no silenciaron, pero está el anime ahí en pantalla como cualquier cosa. ¿Esto no salta hard copy? Si ves que tal Salva le pone en medio una imagen de… Pone algo. Pones el negro sorprendido. Pones porque en mierda y en medio. Roddy, que te lo operas. Aja. 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 Se viene. Aja. 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 Madre… Megamax, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Sí. Sí, madre. En vez de Black Wargreymon, Black Megamax. Es así que… Madre mía, tío. Qué personaje, tío. Hostia puta, tío. Madre mía. ¿A qué hará, tío? Pero ¿cuánto le paga a un perfil eso? Nada. No se les pagan. No, no, no sé. No sé cuánto les pagan. No se cuánto les pagan ahora. No tienen que pagar, ¿eh? No sé cuánto les pagan ahora. Tienes que pagar, ¿eh? Ojo. Tienes que ser un NPC autista que ha ganado en el PSP si sea en condición para el que te ha venido. ¿Que quieres salvar? Que tiene que ser NPC autista. Todo NPC autista se loAN con la pierre. Tienes que ser puto LPG. Puto personaje secundario de GTA. Tienes que ser puto pelteatón de GTA para ser a Juan Pee. Con 24 años. No me digas que Roddy no ha visto esa transformación. No me lo creo. O ese tío es tonto, o ese tío está de broma. Troll, troll. Entendió todo. Salbra. Salbra. Salbra, cuando te hagas Twitch, ponte Salbra. Ponte Salbra. ¿Por qué Salbra? Porque es la cabra. ¿Cabra? Es la cabra. Madre mía. A veces creo que Salva entendió a Roddy mejor que Roddy. La cara, tío. Pero… Hombre, tampoco. Pero a mí que está, no queréis que verlo. No insultes tanto a Roddy, que es buen chico. Tienes que resultar encima de todo. No lo estás insultando, ¿no? Salva, salva. Controla el Dragon Ball. No me quedo con él, eh. PvP, ponte en Pacífico. Caballeroso neutral. Caballeroso neutral. Eso es que Salva y yo lo entendemos porque es de un videojuego que jugábamos juntos. Solo lo entendemos. Es idioma que solo entendemos él y yo. Es idioma que literalmente solo entendemos él y yo. En el borde de la plaza. En el borde de la plaza. En el borde de la plaza. No, sin atacar. En el borde de la plaza. Voy intentando, eh. Como me quita el modo mercado. El modo mercado. Tío, me da pena que el chan no entiende esas coñas, tío. Joder. El modo mercado, tío. Eres tonto, tío. Es que no… No lo entenderías, tío. Vale, vale, vale. Presencio… El momento. Vamos, vamos, vamos. Espera. No hay dinero. ¿Tienes las cojadas todas son por ejemplo un gran nivel? ¡Pada por ejemploamilyos! Tío, marchas, tío. ¡ Leban! ¡Dauft мод counterparts! ¡Dote! Marchas en plan… ¡Diot! ¡Giyar! En plan… ¡Diot! ¡Diot! Teift tiempo para nosotros siempre. Tío, sabes que ahora salvo en todos los vídeos que estoy subiendo. He grabado hoy un vídeo en el que roleo un minuto a hacer Robic en el vídeo. En plan, en plan, en plan, estoy esquizo. Estoy totalmente esquizo, tío. Dios te lo ju... Madre mía. Segunda marcha y la primera. Y la primera. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le haremos atrás? Y luego no quiere que nos cachonde... Y luego no quiere que me cachondee, tío. Vaya personaje, tío. ¡Vale, pérdida, pérdida, pérdida! ¿Cómo que segunda marcha y la primera? Oh, madre mía, tío. Digo, presentándote que al TV. ¡Ya, es de los Looney, cabrón! ¡Jajaja! Se parece… Espérate, no se parece al Luni este, al amarillo. Espérate. Lucho. Lucho. No se parece… No se parece… Chacho. No, Lulo. No, al Lulo. Al Lulo. El putísimo Lulo. Es el putísimo Lulo, tío. Es el Lulo. Es Loli. Es Lulo. Es Lulo, tío. Es barro. Son los Lulos, Lulo. Más NPC americana… Hermano. Dios, súper Dios. Es que, tío, perdón. Pero Lulo, me sale Matías. Me sale mal. Me sale mal. Me sale mal. Me sale mal. ¿A quién dices que se parece? Pensaba que te decías a ese. No, yo decía al azul. ¿Al azul? Sí. A Lulo, a Lulo, a Lulo. Yo decía al azul, chaval. Lulo, a Lulo. Es que como que se parece a todos. Es raro. Es muy raro. Es que es muy family friendly en ese. Se pasa de mierda, tío. Joder, hermano. Esto… Esto… Esto yo creo que… Esto creo que lo lleva… Como que hubiese estado guapo que enseñasen cómo… Cómo ha conseguido esta técnica. Esto creo que lo lleva como practicando, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Madre mía. Utilizó un ataque en el que también le salía vapor del cuerpo. ¿Sabes? Qué guapo, ¿no? Qué guapo. Tiene muy buena pinta. O sea, yo quería que simplemente se ponía rojo y ya estaba lo que hay o qué. No, pero… Le salen como pistones raros en las piernas. Le sube como un aire, no sé, a los músculos. Esto guapo, tío. Vale, venga, me viene. Literal, tetera, man. Ya doy una nube. Tío, te sale más rentable no fingir que no has visto esto. No decir nada y ya está. Te sale más rentable no fingir, hermano. O sea, te sale mucho más rentable no fingir, hermano. Pero, tío, ¿cómo crees que te has visto en la comida de anime? Cualquier… Tío, ¿cómo que…? Tío, ¿cómo que…? No me creo que no se haya visto la puta transformación. No me creo, tío. ¿Cómo que segunda marcha? ¿Y la primera, tío? ¿Y la primera? ¿Cómo que segunda marcha, tío? ¿Y la primera? ¿En plan y la primera? En plan, tío… ¿En plan me gustan las niñas de tres años? O sea, ¿y la primera, tío? Este quiere que el esquilado de anime va a una… Este quiere comprarse la Play 5 a costa de los que acabo. ¡Me lo estoy viendo! ¡No me voy a luchar! ¡No me voy a luchar! ¡No me lo he muerto! ¡Qué tío, peado de él, cabrón! Este quiere comprarse la Play 5. Tiene que ser gente de San Andrés, se te empopa y te pide un puñetazo. Pero, tío, me estoy metiendo papel. Tío, parece un personaje de gente de San Andrés, pero te daba la misión, tío, de pintar. De pintar. ¡Ah, tío, sí! ¡Sí, sí! ¡Esta es mi secundaria, eh! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Oregua! ¡Oregua! Tío, ¿por qué? Tío, a ver si me estoy gallando. ¿No parece Matt Seinen? El blueno. No parece… No parece… No parece… No parece… No parece… ¿No parece Matt Seinen? ¡Oregua! ¿Oregua? Queosa… Rody, ¿qué? ¡¿QUÉ?! ¿QUÉ?! Rody, ¿QUÉ?! ¡¿QUÉ? Rody, ¿QUÉ?! 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 Es que le ha dicho que va a vengar a sus nacamos. Va, tío, tío. Este tío no sabe que va a estar así, tío. Sí, sí, claro, claro. La marcha 5, bro. Tío, tío. En plan… En plan se hincha. Roddick nació para ser fan de One Piece. Sí, sí, sí. Factos, factos. ¿Bank and Shed? ¿Bank and Shed, el facto? ¿Bank and Shed? Roddick nació para ser fan de One Piece. ¿Bank and Shed? Por eso Darkrai es el que más sabe del team. Sí. Gracias. Gracias, Salva, te echaba de menos. ¿Verdad? Nuevo trío monstruoso… No, hombre, Perico. Pobrecito. No, no, este es el trío Vinland. ¡Es el trío Vinland! Somos Torke, el Aske, el Ady Thorfinn, efectivamente. Es el trío Vinland, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. it's the best player. ¡Venga! ¡Qué звato! Gracias a mi Junto! ¡A ver! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! ¡Cállate! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! un puñetazo. Es que, tío, le ha pegado él en la barriga, tío. Roddick viendo One Piece un poco como el streamer este estadounidense, el iSpeed. iSpeed, iSpeed. Sí, el... Sí, el... Yo lo que no... Yo lo que me da miedo, tío, es que se ha agafado Doflamengo y que llegue... Tío, es que Doflamengo es como que el mejor villano, tío. Es por el plano, tío, para como le gusta Doflamengo. Su villano favorito será... Es que depende de lo que diga Darkrai. Es que depende de la opinión de Darkrai. A Roddick va a ver World Cake Island y va a venir con sus santos cojones morenos. Katakuri. Que Sanji es el mejor nakama y que Katakuri es el mejor villano. Dirá que Katakuri es el mejor villano, Katakuri. Con sus cojones con sus cojones morenos tostados. Lo dirá. A ver. Imagino Doflamengo. ¿Quién me lo es Doflamengo? Con Doflamengo dirá... Es que Doflamengo es un cabrón, tío. Es que ¿por qué no? 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 ¿Por qué no monta un banco? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué va a fallar! Te juro que si yo Radiki me admite Fingí esto Sabía que el Yard Falcon existía Si me lo admite, le digo Eres un hombre Si me lo admite, le digo Le digo, tío, le digo, tío Bro, eres un hombre, hermano Eres un hombre Claro, en plan, si ves a Goku Ves a Goku transformarse Tío, que se está poniendo dorado El otro día dijo que no había visto Dragon Ball Y eso puede ser el arco del año que viene Yo, 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 yo le supliqué Escucha, escucha Rodi, Rodi, que le empieces a estar buscando a gente Déjate hacer ridículo Yo le supliqué Déjame hacer ridículo Si va a ir a Dragon Ball O sea, que pasa el contacto Y está buscando gente Yo le supliqué, por favor, que no mira Dragon Ball Que no, por favor, tío Súper encima Que va folladísimo Mata que bien Yo tampoco Yo no lo veo ¿Por qué los de Tres Rosas no denuncian a Goku? Ha puesto aquí abajo al Endeavor de Darkrai ¿Cuánto quieres ser el Darkrai tostado? Sí, Rodi, sí No, no, esto lo hizo Lo hizo el editor Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Nada, nada Todo se convierte en efecto Mandela contra Rodi Tú, tú tranquilo, tranquilo ¿Qué es? Que alguien lo pare, que lo está matando Madre mía, qué forzada Qué cosa tan forzada, tío No hace falta Ahora el tiempo que no está así Sí Qué cosa tan forzada, hermano Te basaste ahí, eh A ver, tío, qué gusta, fe Voy a tener que encargar ahora un fanart De Salva como Torkel Darkrai como Thorfinn Y yo como Asker Me va a tocar encargar un fanart Mira, tienes que dejar los billets ahora Que lo está matando Da igual, ese fanart lo paga Rodi Lo paga Rodi Facts Con este video, con este video Buen facto, buen facto Tío, me espero Tío, qué maturita Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo en la 1 de la mañana? Por si no, no, yo ¿Había escuchado? ¿Había escuchado Salva? Sí, lo he escuchado, tío Sí, lo he escuchado, tío Madre mía, Dios Quiero arrancarme la... Dios Qué tortura me ha hecho, tío, eh Tío, gracias que nos vamos Dios mío, me estoy cubriendo mucho, eh No sabéis cuánto me estoy cubriendo, eh ¿Cuánto me estoy cubriendo? ¿Cuánto me estoy cubriendo? ¿Cohibiendo? ¿Cuánto sabéis cuánto me estoy cubriendo? ¿Hermano? Ah, ese es para el copy Bueno, está de puta madre, nos viene genial Sí Gracias Panoli Panoli, Cris El cobro también Salva dividiéndome la cronología de Bloodborne en tres partes para cobrar tres vídeos ¿Vos sabéis que Salva ha hecho eso? ¿Vos sabéis que Salva ha dividido la cronología de Bloodborne en tres vídeos para cobrarme tres vídeos? Lo he visto, lo he visto El gato Vaya gato Vaya gato Vaya gato Yo creo que la gente disfrute La tercera parte de Juli 3P ¿Para cuánto? Creo que la hype Es como el vídeo de la mía es quimera Tienen que ir al site La mía es quimera La reacción al lore de Bloodborne Cuando Salva dice Hostia La diferencia aquí es que Lady María sí existió Sí, sí Y se corta el vídeo Pic Y se corta el vídeo Pic, pic, pic Gua, qué guapo, tío Chas, tenéis más reacciones Te doy que jodan piece Tic toks Tic toks ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que pisar 10 veces en el suelo para volar Sos un gato tú también, sí, pero yo no lo niego Yo no lo niego ¿Puedo utilizar una puerta, huevo? ¿Qué es esto? ¡Losotros! 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 ¡Los! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Man, que el Roddy que está reaccionando a ti ¡Reaccionando a él! ¿Cómo así? ¡Ah! Estoy Vale, seguimos ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Tío! ¡Es que eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Roddy! ¡Roddy! ¡Roddy! Me gusta, padre, bol! El pelea del casado este, transformándose en fútbol iléctico… Oye, Salva, Salva, esta parte no está mal. ¡Ya! Estoy contento. Lo ha hecho con Luzzi o con… Yo qué sé. Espérate. No le spoiles. No le spoiles, que según él no ha visto nada. Perdón. Perdón. No he visto la transformación. No, perdón. No lo sabía. O sea, no he entendido el 50% de lo que es Salva, bro. Roddy, ¿no se te hace como que Blueno es Matt Seinen? Es Matt si dejase tres días sin follar. Tiene un aire, tiene un aire, eh. Está guapísimo. Tonto, tonto no es. En pelea, ¿no? Que va a estar guapísimo. Si tuviste Heavenfield, ¿qué dices? Tiene que ver una cosa con la otra. Roddy, momento favorito de Heavenfield. Pero, bro… Es que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, el final con lo de Illya. Cuando Illya… Illya, Illya, claro. Illya, ¿no? Cuando Illya… Cuando Illya… Ni siquiera se acuerda del nombre. Illya, claro. Cuando Illya. Vale, tío. Vale, tío. No, Roddy. No, eso… Bien aplicado. Es marca registrada. Mil bits al canal de Darkrai Mola. Tío… Es como cuando Darren utiliza la mano celestial. ¿Qué pasó aquí, Roddy? ¿Qué iba a hacer Luffy aquí, tío? No tengo ni idea. Me quedé rayadísimo. Pero, tío… Pero, tío… ¿Dónde está el Gear 1? Pero, tío… De verdad, yo quería que iba a empezar por el Gear 1. Te lo juro. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Te juro que yo… Yo sé que está el Gear 5. Y digo, pues habrá un Gear 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sabes? Pero, tío, en plan… El Gear 1, claro. ¿Cuál es el Gear 1? ¿Cómo está el Super Saiyan… No sé el Super Saiyan 1, pero es como si fuese Super Saiyan 1. Pues me esperaba algo así. Y cuando dijo el Gear 2, dije… ¿Y el 1? Tío… ¿Dónde está el 1, Roddy? ¿Qué? Vale. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué iba a hacer? ¿Y eso? A ver, teoría Roddyxama. ¿Qué crees que iba a hacer Luffy? No tengo ni idea. Yo lo primero que dije… Ni una polla se saca el Gear 3 ahí en ese momento. Pero no sé qué va a hacer. Vale, lo han hackeado. Pero me importa más lo que iba a hacer Luffy. ¿Qué coño iba a hacer Luffy? Me ha recordado, guapo. Igual, es que yo las obras las veo paralelas. Me ha recordado lo de morderse, ya está. ¿Iba a sacar el Gear 3 ya? En plan, en plan, el 3. Te hacía raja hasta ti, Roddyx, si lo sabes. Pero que es verdad, es lo que pensé en ese momento. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿qué se me va a ocurrir? De repente… Sí. Se sacó el Gear 2 del culo. ¿Por qué no se iba a sacar un Gear 3 del culo? ¿Qué coño es ahí? Claro, 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 claro. No, no, no. Se estuvo entrenando en secreto desde Aokiji. Pero no se ha visto nada del Gear 2 hasta ese momento. No te suena el Gear 2 de ningún sitio. El Gear 2, yo lo había visto imágenes. Había visto imágenes. ¿Él era de Roddyx? No. ¿Qué? Roddyx, tú eras youtuber de Pokémon. Ajá. ¿Tú te acuerdas de Pokémon X y Z? Sí. ¿Te acuerdas del Jaulucha de Ash? Sí. El Jaulucha de Ash utilizaba el Gear 2 y había un montón de memes con eso. Se pone todo rojo con humo. Estoy seguro de que podría encontrar reacciones tuyas a ese combate diciendo está usando el Gear 2. Ni de putísima coña. Eso no existe. Ni de putísima coña, bro. Salva, salva, saca, Klee. Eso no existe. Salva, saca, Klee. Imposible que yo haga una referencia a One Piece si no. No he visto One Piece. No he visto nada. Imposible. Si me la pasaba siempre diciendo no lo he visto. Llevo años diciéndolo. En plan, no es haciendo una... No llevo desde 2017 que llevo haciendo contenido de anime preparando a la comunidad para que se crean que no he visto One Piece. Rodixama, yo confío en que eres un chat kirei loco de la vida. Di. Miento. Le quiero sacar las perras a los Downs fans de One Piece. Que no, que no. Miento, tío. Me toca mucho la puta polla, brodero. O sea, encima ha quedado de cara, me planto el puto primer directo y digo que sé la muerte de Ace. Que sé esto, que sé lo otro. Que la mayoría de la gente se chapa la puta boca. Cabrón, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, cabrón. Cuando llega el momento, reaccionan ahí flipando. Tío, Rodix, cabrón. Pero no me spoilees que yo voy por Marineford, tío. Sí, confía. Eso también me lo esperaron hace poco cuando moría en Marineford. Estaban los putos en la cama de mierda. Cabrón. Y Barablanca también se muere. ¡No! ¡No! ¡Salva, no! ¡No! ¡No habéis visto Marineford! ¡No voy Marineford! ¡Eso ha sido Belce, yo voy en Ennis Lobby! Ah, vale, tío. Guay. ¿Dónde está Ennis Lobby? El que se muere es Barba Roja. Salva no tiene ni puta idea. Sí, Barba Roja. ¿Lo mata Barba Negra? ¿A Barba Roja? ¿Lo mata Barba Negra? Salva, Salva. No sé si… No quiero seguir escuchando. 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 Me va a espantar el moreno. No, bro, pero no habéis visto Marineford. No habéis visto Marineford. ¿Rodixama no? Pero alejarte. No entiendo nada. Oriol… Yo estoy en Ennis Lobby, Salva, el que ha dicho lo de Marineford. Pero no sé lo que veis. Pero no la otra. Salva, ¿verdad? ¿De la blanca? Cuando a la blanca… No, no, no. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Salva, eres un hijo de un puto. Salva, Salva. Salva, Salva. Eres un chupapote. Dije que… Se ha ido. Se ha ido el rodín, tío. Se ha ido el rodín, tío. Soy una puta mierda, perdón. Soy un fracasado, perdón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y fracasado, perdón. Eres un loco y le has detallado toda la mujer. Eres un cabrón. Eres un cabrón. Eres un mamón. Eres un fracasado. Eres un mamón, salvo. Mamón, mamón fracasado, perdón. Ya está, te lo he dicho. Amante de PP, fracasado, mamón. Es literalmente Torkel, eh. Es un hijo puta, tío. Es un hijo puta. Barbazol me tocó. Ahora ya al Roddy lo vamos a tener pocho ya unos días, ¿eh? Ni modo, seguimos la reacción. ¿De la polla tan enorme como para sacar el piazo? ¡No! Está en su stream sin decir nada, haciendo Mewing. ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Qué tacho, I'm crying, tío! ¡Mewing, Mewing, Mewing! Ni de coña, ni de coña, no puede ser verdad. Estás lameando. Lo peor es que la pagarán conmigo, hijo de puta, ¿sabes? ¿Seguro? ¿Seguro? Dios mío. ¡Haz cerrado de stream! Hermano. Ya está. Salva. Se ha picado, eh. Se ha picado. ¡Ven, salva! ¡Salva! ¡Si llego aquí! ¡Llego aquí, me dice! ¡Salva! 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 ¡Discúlpate! ¡Salva! ¡Salva! ¡Discúlpate! 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 Salva, discúlpate con Roddick. Perdón, ¿por qué? Salva, discúlpate con Roddick. Pero, no, no. Vale, vale. Yo pido perdón. Pero, excusa, hay otra cosa. Él lo ha dicho. Él se ha visto. No, bro. Es que yo estoy fingiendo que no había visto One Piece. O Corea. No, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No ha dicho eso? ¡No! ¿Qué ha dicho? Dijo que cuando empezó a ver One Piece, él le dijo a su chat las cosas que sabía. O sea, porque obviamente ha escuchado cosas a lo largo de estos años. Y dijo que sabía la muerte... No estaba escuchando el micrófono porque no sabía el micrófono. No, dijo que sabía... Yo he escuchado, he escuchado, he escuchado. He visto Marineford y se me ha cortado el micrófono misteriosamente. No, pues dijo que sabía la muerte de Ace y que pasaba en Marineford. Pero no sabía nada más. De Barba Blanca no sabía nada. Salva, 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 salva. Ve a hablar con Rodik Sama, que se ha rayado, tío. Pobre tico. ¿Qué le digo? Pues que, tío, ¿qué te has pasado, cabrón? ¿Qué te has pasado? Dile que escuchaste mal y que pensaste que... O sea, que escuchaste que él había visto Marineford. Que fue todo... Que no se ha visto la muerte de Ace. Yo no entiendo nada. No, no se ha visto nada. Sabía que Ace moría. Pero ya está. Es como alguien que empieza a ver Naruto y sabe que muere Hiraiya, pero no sabe nada más. Bro, en serio estamos 2024 y no sabe nada de One Piece este tío. Salva, 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 salva. Salva, aunque sea... Tírales, 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 tírales. Tírales, tírales, tírales. Escúchame. No se trae nada de One Piece. Tenemos un problema, máquina. Escúchame, escúchame. Escúchame. Soy mi coca de la puta. Escúchame, tírales, 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 tírales en tres partes, hazles la disculpa en tres partes, ni que sea. Eh… ¿Corto ahora? Salva. Todo es culpa de los cliperos, una vez más. Un clipero no hubiera hecho nada de contexto. Tírales como pensaba, mi cuerpo no lo puede resistir. Buen dato ahí, ¿eh? No sabéis lo que me está doliendo, el pecho. ¿Cómo que le está...? ¿Qué dices? ¡No quiero el pueblo, tío! Esto es como en Agallas, el perro cobarde, que decía el dueño, perro estúpido, me obligas a ser malo. O sea… Es que se pasa de verga, tío. ¿Qué pasa, tío? Madre mía. ¿Cuál es el pecho? Salva, cuando lo trajiste a disculparme, le dijiste… Cuando lo trajiste y le dijiste, yo no puedo hacer nada por el pobre Barba Blanca, eres un hijo de puta, eh. Eres un hijo de puta, Salva. Salva, eres un hijo de perra. Eres un musculoso, autista, hijo de perra. Draven. Draven, 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 dice. Mody, vale. Es que era literalmente Thor, que el cabrón. Hijo de puta, tío. Lo siento, Rodi, que yo no puedo hacer nada por el pobre Barba Blanca. ¿Ha estado a punto de que salva el spoiler de Thriller Bark, eh? Ha estado… Ha estado esto, tío. Ha faltado… Admítelo. Lo salvas. Tuviste la tentación. Tuviste la tentación de decírselo. Claro que sí, pero ¿quién me patea verte? Es que, cabrón, 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 en que no hemos visto que se le pase el huevo como para meterle otro, tío. ¿En qué no hemos visto, tío? ¿En qué no hemos visto para que se le pase, tío? Es que era un hijo de puta, tío. Salva, salva, hazte una cuenta anónima y le manda ese spoiler por Instagram. ¡No, no, no! ¡Señor! Haz un tweet, haz un tweet, haz un tweet y lo pásale para Rodri. Empezaba a escribir la muerte. ¿Quién lo mataba? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando llega Barba Negra… Y le pega al tío y le pega a la amiga. ¡Me he estado, bro! Me he estado en el pecho, tío. Dios mío. Se ha vencido lo que está en modo porta, o sea… Es que no sigues bien. Todo ha cambiado. Desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste… No, pero es una nota de suicidio. Salto, salto, tío, que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Y se piensa que me he tenido él, pero es que yo no sé expresarme. Se ha puesto… Nunca he visto a Rodri tan porta, eh. La verdad, hay que decirlo todo. Nunca he visto a Rodri tan porta. Pero porta, Villa de la Bestia o Rosa Negra. No, no, no. Estaba en nota de suicidio. ¿Contra Santa Flow? A ver… Estaba… Y tú estabas Bruce Wayne, eh. Estabas en modo porta, porta Bruce Wayne, eh. Tú estabas porta Bruce Wayne. Hay que decirlo todo. La muerte de Barba Blanca a manos de Barba Negra… Rapea, salva, rapea. De tener que retener… Todo ha cambiado desde el día que no pude hacer nada por Barba Blanca. De suprimir… Las emociones exactas de no estar gritando… Madre mía, tío. Qué ojo. Es que pasa que me hicieron dar disculpas. Como tremendo hijo de la grandísima puta. Porque es la una de la mañana, tío, pero me duele hasta el pecho. Esto es malo, eh. Esto es muy malo. El ending. Espérate, voy a mearte, me estoy meando, ya vengo. Me duele el pecho. De aguantar todo el chiquismo y no poder gritar. Es lo mejor que he visto en mi vida, tío. No, pues cuando vea el guiar forma, va a morir. O sea, le va a bajar la presión a… … Dios. Jajaja… Jajaja… A nosotros no nos duele el pecho. Podemos liberar las emociones. ¿Te dices que es del pecho? ¿Te dices de mi fe, eh? ¿Te dices de mi fe, tío? ¿Te quedé puto reventado? ¡Tío! Pero, tío, joder. Es que me cae en el tío, de verdad, ¿eh? Pero, vamos a ver. Darkrai, ¿tú te crees que un tío que vive de anime no se ha visto nada de One Piece? Es broma, tío. Yo, lo del Gear Second...